Hola chicos, problema de todo tipo, el número 33, homicidánea. Dice, ¿qué cantidad de azúcar produciría un campo de 1,8 hectáreas que da 2.740 kilos de remolacha por cada hectárea? ¿Cómo? Si 24 kilos de esta, es decir, de remolacha, dan un kilo de azúcar. Bueno, a ver, efectivamente aquí faltaría un intervante. Tómate el tiempo para hacerlo tú, aprieta el pause y trata de hacerlo. Vale, me imagino que ya lo has hecho y comienzo yo mi línea de resolución. Y digo, ¿en realidad me pide qué cantidad de azúcar, o sea, kilos de azúcar me pide? Kilogramos de azúcar que da el campo entero. Muy bien. Tiene el campo 1,8 hectáreas. Y lo único que se de las hectáreas no es cuánto azúcar da, sino cuántos kilos da por hectárea. Por hectárea dan 2.740 kilos de remolacha por cada hectárea. Entonces yo digo, una hectárea da 2.740 kilos. Estoy acudiendo a la proporción de la regla de 3. Una hectárea, kilos. 1,8 hectáreas, x kilos. Entonces, aquí se nos habría formado esta proporción. Dos razones. Una razón. La razón entre las superficies es igual a la razón entre los kilos. Para despejar x, sabemos que hay que multiplicar estos dos y dividirlo entre uno. Que efectivamente, el dividir entre uno se va a tener el valor igual. O sea que todo consistiría en que, de aquí sale que esta x, que es el número de kilos que dan las hectáreas y 8 décimas de hectárea, sería 1,8 x 2.740. Quizás habríamos llegado también saltando, pero preferido hacerlo así. 1,8 x 2.740. Igual. 4.932 kilos. 4.932 kilos de remolacha. Pero esto se ha de convertir en azúcar. Y entonces, se reduce muchísimo el pesaje. Ya que de 24 kilos de estos, exprimiéndoles, haciendo la pulpa, secando, etc. Hasta lograr esa sustancia cristalizada que es el azúcar, se han necesitado 24 kilos de remolacha para dar un solo kilo de azúcar. O sea que, esto será 24 veces menos. 24 veces menos es dividido entre 24. Sí. 4.932. Entre 24, si quieres poner al estilo de la física, ¿cuáles son las unidades? Esto serían kilogramos de remolacha. Kilogramos de remolacha. Y esto serían los kilogramos de remolacha que se necesitan o por cada kilogramos de azúcar. Por lo que, kilogramos de remolacha con kilogramos de remolacha se irían. Y esto subiría al numerador que van a ser los kilos de azúcar. 4.932 entre 24, igual a 2.000, perdón, 205,5. 205,5 kilogramos de azúcar. Y eso ya es la cantidad que produce el campo. O sea, fíjate, 1,8 hectáreas, que es bien, bien, dos campos de fútbol sembrados, o sí, sembrados, porque en las remolachas se siembra, es una semillita así y se siembra. Con el trabajo que da y el agua que necesita luego para el riego, solo darían 200,5 kilos de azúcar. Imagínate luego al precio que va el azúcar que se puede pagar por el kilo o la tonelada de remolacha. Son muchos costes. Ya sé que esto de la remolacha me parece que no se debe estilar por las zonas del cono sur de América, porque allí contáis con la caña de azúcar que debe tener otros índices de rendimiento distintos. Pero en Europa, en España en concreto, las fábricas azucareras se alimentan de la remolacha. Por lo menos hasta ahora, a lo mejor han cambiado. O, qué sé yo, a lo mejor con el mercado internacional resulta que estos costes de sembrar toda esta remolacha, fabricarla, elaborarla, etcétera, son muy costosos y resulta más barato comprarlo en el mercado internacional del azúcar. Habrá otros campos que lo produzcan más barato, por mayor mecanización, al hacer los campos en mayor superficie, todo se abarata. O también porque el azúcar de caña resulte competitivo respecto a estos precios. Con todo, te diré que el azúcar es una de las sustancias que los estados suelen controlar los precios. Lo consideran un alimento básico necesario para la dieta diaria de toda la gente y entonces interviene en los precios, no dejando que sumar. Por lo cual, prefieren decir al jefe o al dueño de una azucarera, mire, ya sé que usted me ha presentado unos números y debería cobrar el kilo de azúcar a tanto. Pero eso sería muy subido para la gente, entonces yo se lo voy a compensar. Le voy a dar una cantidad de dinero a usted. Es decir, yo le pago parte de ese azúcar que usted vende a los consumidores y yo se la pago. Eso es una subvención, que a veces también lo hacen en forma de reducción de impuestos. Dicen, usted tendría que pagar por esta fábrica y por esta producción, tendría que pagar tantos impuestos, tal. Mire, yo se lo perdono, son formas de hacerlo. Política comercial. Hasta luego, chicos.